La Secretaría de Energía, SENER, informó que para afrontar los retos en exploración y producción de hidrocarburos, refinación y petroquímica, se incrementó en 33,5% la inversión al pasar de 205.000 millones de pesos en 2018 a 273.000 millones de pesos para este año, a fin de fortalecer la soberanía energética nacional. Al respecto, la titular de la SENER, Rocío Nale, detalló que el gobierno federal ha planteado tres objetivos en el sector, como es el fortalecimiento de la soberanía energética nacional, el desarrollo de tecnología propia y el incremento en producción de gas y de aceite. Asimismo, la secretaria de la SENER destacó que los objetivos del sector se acompañarán con acciones para revertir el cambio climático y aprovechar las energías sustentables, a fin de respetar el medio ambiente y a las 182 áreas naturales protegidas, a ESI, como las 142 áreas de protección de humedales. Rocío Nale subrayó que uno de los primeros retos que enfrenta la SENER es la caída de 43% en la producción de gas entre 2009 y 2018, cuando el 73% de la electricidad se produce con gas natural, lo que se traduce en un problema directo al sector industrial. Además, la funcionaria federal declaró en relación con el Sistema Nacional de Refinación que opera actualmente en 39 por ciento de su capacidad nominal instalada cuando en noviembre de 2018 era de 33%, por lo cual se ha rescatado ya entre 6 y 7%. Por lo tanto, se rehabilitarán las 6 refinerías existentes para recuperar la capacidad, pero no alcanzará a cubrirse la demanda y por ello se trabaja en el diseño de construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para procesar allí 340.000 barriles al día. Finalmente, el director general de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la SENER, Jorge Arevalo Villagrán, comentó que el 77% de la inversión para este año se enfocará en fortalecer la exploración y producción de hidrocarburo. En tanto, el 21% será para la transformación industrial. En cuanto a la rehabilitación del sistema de refinación, refirió que se destinó un presupuesto para 2019 y 2020 de 53,5 mil millones de pesos. Con información de 20 minutos y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión.